Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llego un tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Emprueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje El beso amorento, después salvaje Pasito a pasito, sabes, sabes, nos vamos pegando Poquito a poquito, cuando tú me besas Con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, sabes, nos vamos pegando Poquito a poquito, y es que esa belleza es un ropecabeza Pero pa' montarlo aquí